¿Yo también? ¿Cuál es? ¿Joel Pes? ¿Joel Pes? Esto no es otro acertijo De esos que escuchas los domingos Sino más bien una amenaza Que te servirá El día de mañana Heredarás el tiempo Y el espacio Y la luz del universo Heredarás los versos Que nadie escribió Heredarás el sol No hay tentación Con forma de manzana Nadie puede perdonarte Que si no le has hecho nada Esto no es una adivinanza Heredarás tus penas Y tus huesos Cada parte de tu cuerpo Heredarás los besos Que nadie te dio Heredarás el sol El día de mañana El día de mañana El día de mañana ¡Gracias!